Buenos días, desde Fundalatin le agradecemos a todos los medios que hoy se encuentran acá por el interés que prestan a nuestra organización para poder expresarle todo lo que hemos realizado en este último tiempo a partir de las sanciones que ha sido sometida el pueblo venezolano. Ustedes saben que Fundalatin es una organización de derechos humanos con 41 años de fundada por el padre Juan Vives Suriat. Esto nos permitió, esta labor de 41 años en promoción y defensa de los derechos humanos nos permitió recibir, por todo este trabajo que se ha realizado en las comunidades, no solo en América Latina recibir el premio mensajero de la paz y a su vez el estatus consultivo en Naciones Unidas. Esto nos permite participar en el Consejo de Derechos Humanos y llevar informes y recomendaciones en todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos. También ustedes saben que a lo largo de estos últimos tres años Fundalatin ha venido denunciando ante los organismos multilaterales de derechos humanos los efectos que tienen las medidas unilaterales coercitivas contra la población venezolana. Todas estas afectaciones al derecho a la salud y a la vida de los venezolanos. Nosotros sabemos que el Estado venezolano ha venido implementando una serie de programas sociales a través de PDVSA y de SIGOS o empresa filial. Esta empresa generaba a la Fundación de Trasplante de Médula Ósea, ACMO, recursos para canalizar todo este trabajo y toda esta ayuda a los pacientes que tenían que ser trasladados a diferentes partes del mundo y que tenían sobre todo enfermedades bien complejas. Por ejemplo, nosotros hemos conversado con varios pacientes y familiares del Hospital JM de Los Ríos y estos pacientes nos han pedido a nuestra organización sobre todo que busquemos solución a la situación que ellos están viviendo. Sabemos que hay 30 pacientes, de esos 30 pacientes habían 12 niños que fueron seleccionados para viajar en el mes de enero a Italia a realizarse el trasplante de médula ósea. Lamentablemente, 4 de estos niños fallecieron. Nosotros desde Fundalatin enviamos toda la condolencia a sus familiares y pidiendo que situaciones como esta no se repitan. Igualmente, vuelvo y repito, los familiares de estos pacientes nos han solicitado a nuestra Fundación que busquemos también soluciones y vías alternas a la situación que ellos están viviendo. También, asimismo, nosotros hablamos con 5 familiares de 5 niños que se encuentran en el Hospital Italia de Argentina donde ellos nos mandaron una comunicación a nuestra Fundación. Estos niños fueron trasladados a Argentina para hacerle trasplantes hepáticos. Sus familiares desesperados. Tenemos el caso de la niña Isabela, una niña de 21 meses que está luchando por su vida. Su padre, personas de bajos recursos, todos, todos y que fueron apoyados siempre por PDVSA a través de los aportes que daba a estas organizaciones sin fines de lucro. Nos solicitó a Fundalatin que se busquen medidas también para que el programa continúe y no siga en riesgo. A nosotros, como Organización de Derechos Humanos, nos preocupa esta situación, sobre todo la que están viviendo estos 5 pacientes y sus familiares en Argentina que fueron desalojados de su vivienda. Fíjense, desalojados niños que se encuentran en situación crítica de salud. Situaciones como esta que a todo el que trabaja en función de los derechos humanos, que son activistas de derechos humanos, tenemos que levantar la voz ante esto. Estos pacientes que están en Argentina presentan condiciones críticas de salud, totalmente. Y les dije, son personas totalmente bajas de recursos y que hasta ahora el Estado venezolano nos venía apoyando. Además, también, así mismo, nuestra organización tuvo la oportunidad del 11 de mayo de viajar a Italia a escuchar el testimonio de varios pacientes que también se encuentran en trasplantes de médula ósea. Allí teníamos entendido y supimos que habían 26 pacientes. De esos 26 pacientes, fallecieron 3 por las mismas condiciones que produce el cáncer. También nosotros hablamos con 20 de esos pacientes y sus familiares. Estos pacientes nos expresaban su temor a ser en algún momento rechazado por algún hospital. Y su temor es ese, su angustia. Y nos solicitaban como organización de derechos humanos que pudiéramos buscar vías alternas. Que hasta ahora ellos habían, de estas enfermedades tan agresivas, estos 20 pacientes y sus familiares. Fíjense, yo me voy a detener aquí. Cuatro de esos 20 pacientes que entrevistamos, cuatro están estables. Son pacientes que clínicamente estables. Pero 15 se encuentran, 15 pacientes se encuentran en estado crítico de salud. Crítico y muy delicado. Y ahí pongo el caso de Moisés, de 8 años, de Dariana, de 3 años, de Carlos, de 6 años, de Samuel, de 8 años, de Edgar, de 18 años. En su total niños, niñas, adolescentes, personas adultas que necesitan de este apoyo que se les daba a través de la filial CITGO para que ellos tuvieran el derecho a vivir, el derecho a su salud. Yo particularmente me voy a detener de todos estos pacientes que nosotros visitamos en uno. ¿Por qué me voy a detener en uno? En el señor Daniel Rodríguez. Sobre todo porque Daniel Rodríguez estuvo dos años preparándose en Italia para recibir el trasplante. ¿Qué pasa? Que a lo largo de ese tiempo que él llegó por la fundación, se complicó en algunas cosas y su cuerpo no estaba preparado para recibir el trasplante. Y precisamente ante esta situación, ahora, en este momento, ahorita, en enero, que ya estaba preparado, que tenía el donante todo listo, pues el señor Daniel no ha podido porque no ha llegado el recurso. No tienen el recurso. Igual le pasa lo mismo a Edgar, que tiene una hepatitis crónica y no puede ser, no puede ser tratado porque no hay el financiamiento. Yo quisiera poner el testimonio del señor Daniel y quiero que lo escuchen con detenimiento para que vean el rostro real de los que son víctimas de estas medidas aplicadas contra el estatal de petróleos. Por favor. Soy Daniel Rodríguez, soy un paciente hematoconcológico con un diagnóstico de síndrome mielodiflásico y una leña resaltaria, del cual cambió a la acción general. Fui diagnosticado en el año 2015 y en el 2016 fue beneficiado por un programa de una fundación que es para el trasplante de nebula ósea, aquí en Italia, en un gobierno que hay en Venezuela y en Italia. Desde ese entonces que he estado en tratamiento, lamentablemente no hemos podido realizar el trasplante por ciertas condiciones que he presentado después de dos años y cuatro meses. Y después de todo este tiempo, por fin ya han puesto por un donante. Y aunque el trasplante no se ha podido organizar el trasplante porque los recursos de la empresa que financiaba el programa no ha podido hacer los aportes económicos para continuar con mi tratamiento en particular. Esto nos está afectando de una manera muy importante porque el programa incluía la manutención y el hospedaje de nosotros, aparte del tratamiento y el trasplante. Por esta razón, mi tratamiento ha sido suspendido y realmente lo necesito es un inicio porque mi condición ha cambiado y ahora es imperante de que el trasplante se realice lo antes posible, ahora que ya tengo el donante identificado. Entonces, por esta razón, muchas personas le piden al organismo correspondiente o que tenga que ver con nosotros, que nos ayude a solucionar el tema de la parte económica del financiamiento, porque no es solamente mi caso, sino el de muchos casos que debería son niños. Aquí en Italia habíamos o quedábamos unos 22 pacientes porque ya fallecieron tres y en Venezuela también hay muchos niños que están con este programa, que se han beneficiado. Y hasta que esto no se solucione y no lleguen los recursos, entonces es un niño que está en riesgo de muerte. Yo espero que esto se escuche, que llegue a la persona indicada o a los mismos indicados que nos puedan ayudar. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Fíjense, en el caso, luego de, precisamente así como lo cuenta el señor Daniel, luego de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra CIRCO, los pacientes nos dijeron lo mismo que él nos está comentando, que a partir de febrero de este mes, de este año, comenzaron a dejar de percibir el apoyo financiero que recibían del Estado venezolano. Así está el caso del señor Daniel, que los hospitales no le han podido hacer el trasplante de médula ósea porque no hay quien cancele. Les decía, también está Edgar con la complicación de la hepatitis C, una hepatitis crónica que tiene Edgar y necesita ser tratado, pero no hay manera de que le llegue el recurso para ser atendido. Fíjense, quienes hemos vivido la experiencia y tenido familiares, pacientes con cáncer, sabemos que el cáncer no espera. Cáncer es una enfermedad que avanza muy rápido, muy rápido. Y los pacientes, las personas con cáncer no son un número, no son una estadística, no se puede utilizar ni colocar esto como partido para hablar de los pacientes. Hay que respetar el derecho a la vida, el derecho a la vida. Fíjense, también yo quería desde Fundalatin y toda esta experiencia de trabajo, 41 años trabajando en función de los derechos humanos, hacer algunas recomendaciones sobre esta situación que estamos viviendo. Y las solicitudes que nosotros hacemos primero y que se la comentábamos a todos los pacientes con que tuvimos la oportunidad de conversar y que lo íbamos a traer y íbamos a mostrar el rostro concreto de lo que significan estas medidas aplicadas al Estado venezolano que afectan a la población más vulnerable y sobre todo algo tan delicado como es el derecho a la salud, algo tan delicado como es el derecho a la vida. Fíjense, nosotros estamos solicitando a las instituciones del Estado venezolano buscar diferentes mecanismos para seguir, sobre todo garantizando que estos pacientes puedan ir a realizarse su trasplante de médula ósea y sus tratamientos especializados en las partes del mundo donde hasta ahora la filial CITGO los había enviado a través de estas organizaciones sin fines de lucro. También nosotros como Fundalatin y que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos tres años, hacerle un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, para que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo que existe en nuestro país y que empiece a mostrar realmente las afectaciones concretas contra la población venezolana, especialmente contra los sectores más vulnerables, los niños, las personas con alguna discapacidad y las mujeres, que son las que se sienten afectadas ante esta situación. Nosotros, a su vez, quiero expresarles aquí también públicamente que nosotros solicitamos a la alta comisionada que alce su voz sobre la situación de los niños de Argentina, que es gravísimo y una violación a los derechos humanos. Pedimos también, nosotros le dijimos a los pacientes que íbamos a pedir a UNICET, íbamos a pedir a la Organización Mundial de la Salud llevar sus casos para que se busquen vías alternas mientras se solucione este tema. Vías alternas para poder, ellos puedan tener una vida, vida, salud, sobre todo es lo que pedimos. Y que personas que ante esa situación luchan por salvar sus vidas. Y por último, nosotros desde Fundalatin queremos exhortar al gobierno de Estados Unidos de volver al Estado venezolano a CITGO, de volverle la filial de PDVS a CITGO y cesar el bloqueo financiero y la agresión constante hacia la población venezolana. Desde Fundalatin le hacemos esa exhortación al gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias y... Gracias por ver el video, eso es lo que nos celebraremos a través de la oficina humana. ¡M様,аются y名otores! ¡No desean a los venidos! ¡No desean a los venidos! ¡No desean a los venidos!